Bueno, otro día aquí con vosotros en dondecomersano.es, nuestra página ideal, hay que meterse, hay que mirar, hay que navegar y entonces hoy qué vamos a tratar. El pretexto de una ensalada fresca que voy a hacer de melón con jamón, el pretexto es para hablaros de la normativa, de la nueva, entre comillas, normativa para la hostelería de la utilización del aceite en monodosis o en envases que no se puedan rellenar. Entonces os voy a explicar un poquito lo que hay, no hay mucho que explicar, pero como pretexto os voy a hacer la ensaladita. Una ensaladita de melón con jamón que es un poco trasladar el plato típico este de melón con jamón pues un poco en una ensaladita fresca. Vamos a utilizar unos unos brotes de hojitas de lechuga que he cogido, que lo venden normalmente en bolsitas limpias ya con la hecha el lavado, que no tienes que lavar, vamos, está lavado. Entonces así no tengo que utilizar agua ni nada. No tengo que mancharme ni nada. Ahí ponemos la camita de lechugas. Vamos a cortar un poquito de melón. Esto para el verano es súper fresco. Está ensaladita. No me digáis que no. Y entonces os voy explicando pues que de un tiempo aquí en la hostelería pues ya no nos dejan lo que teníamos típico, pues las vinagueras, las vinagreras, los convoys que llamamos nosotros de aceite, vinagre, sal, pues que rellenábamos normalmente. Pues eso ya bajo la nueva normativa no nos dejan. Un poquito por cuidar que lo que se lo que vayamos a consumir sepamos lo que es y qué calidad tiene, ¿no? Entonces son monodosis que aquí te viene pues aceite de oliva virgen, pipir, y no la picaresca de que pues en estos tarritos o vinagreras que tuviéramos, pues echábamos el aceite, el que era fiel, a su producto y a su cocina, pues normalmente pues aceites buenos de virgen extra o para las ensaladas, pero que había la picaresca pues que a lo mejor se ponían de menos calidad. Y como el comensal debe de saber de dónde procede y cómo es y todo bien etiquetado, pues en ese sentido tenemos esta normativa. Entonces, las podéis ver en los restaurantes como monodosis, esta a lo mejor tarrinas más pequeñitas, ¿no? Que es solo de un uso. Se abre si tengo fuerza. Ahí. Es solo de un uso. Y lo que vemos, vemos, porque esta suele ser de plastiquito, está bien, pero si ya nos ponemos en plan más ecológico, pues serían mejor los envases de cristal de varios usos, pero que no se puede rellenar, ¿no? Y entonces este sería también, bueno, los dos son ideales, pero este todavía nos arrimaría más al gesto ecológico, porque es de cristal y pues se puede meter luego en el contenedor de cristal y ya está, ¿eh? Pues esa es la nueva normativa. Esto no nos gusta, ¿eh? No podemos rellenar. Ahora todo, que sea todo bien etiquetado, que no haya fraudes, ¿eh? Y que no haya engaños de la calidad que estamos vendiendo en los restaurantes, ¿eh? Todo lo que sea para bien, pues se coge para bien. En principio es un, a lo mejor, en estos sí que es un pelín más caro, porque al final, como son tantos envases, yo siempre aconsejo más estas botellitas que traen, que son de cristal encima, que pueden usarlo varios comensales, ¿no? No se gastan de una vez y es más económico para el negocio, ¿sabes? Bueno, vamos a continuar con la ensalada, que ya os he metido el rollo, ¿eh? Le vamos a echar un poquito de tomate. Ya le hemos echado el, cuando estaba hablando, pues le he colocado el melón, el tomatito le vamos a poner aquí por los lados, un poquito más, quiero de tomate, quiero más, quiero más, que si no me quedo con hambre, ¿no? Claro. Así. Ahora un poquito de cebollita bien picadita, cebollita, cebolleta, lo que queráis, lo que más os guste. ¿Qué ruido? ¿Qué tal los de sonido, va? Y también se lo ponemos por aquí. Vale. Muy bien. Ya tenemos ahí todo, ahora un poquito de sal. Lo he hecho antes del jamón, porque el jamón no necesita sal, ¿vale? Le echaría ya la primera parte del aceite. Le voy a echar como ácido unas gotitas de limón. Que se puede vinagre, ¿eh? Perfectamente. Voy a seguir poniendo el jamoncito. Así por encima, a cachitos. Y terminamos ya la dosis del aceite, ya también impregnando un poco el jamón, ¿eh? Así. Y terminamos la menos dosis. Que es muy fiel a la nueva normativa. Aquí es ilegal, ahora. Y entonces, nada más, ¿no? Solo, espera, que voy a limpiar un poco aquí. Y lo pongo encima en la tablita para que lo veáis. Con nuestro plano cenital. Desmoldamos. Y ahí tenemos. Uy, que se me ha caído ahí un poco. Y ahí tenemos nuestro plato de hoy, que nos ha servido como pretexto para informaros un poco de la historia del uso de los aceites en la hostelería. ¡Nada más! ¡Gracias! ¡Gracias!